Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video de los mejores momentos de Fernando Alonso en la Fórmula 1 porque como ya todos sabemos, Fernando Alonso a partir de la temporada 2019, es decir la próxima, ya no estará más en la Fórmula 1 después ya de 17 años se presenta en ella y bueno, recordemos que ha sido dos veces campeón mundial de Fórmula 1 y bueno, ahora vamos a ver unas imágenes, las imágenes más destacadas a lo largo de su trayectoria en la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, ahora vamos a partir viendo, bueno, aquí está Fernando Alonso en su debut en el año 2001 con el equipo Minardi recordemos que ya el año siguiente, en 2002, firmaría como piloto probador del equipo Renault bueno, aquí está precisamente Fernando Alonso, esta vez como piloto probador del equipo Renault y además no sería hasta 2003 que debutaría en el equipo francés, donde además obtendría su primera victoria bueno, aquí está, aquí está en el año, este es su Fórmula 1 en el que debutó con el equipo Renault con el que empezó a destacar en el Gran Premio de Hungría, donde obtuvo su primera victoria bueno, esto es en el 2003, podemos ver ahí a Kimi Reikkonen junto con el piloto español y junto a Rubens Farrichello bueno, esto fue en el Gran Premio de Malasia 2003, esta fue la primera victoria precisamente de Kimi Reikkonen en la Fórmula 1 bueno, este fue el accidente que sufrió en el año 2003 en el Gran Premio de Brasil cuando iba tercero, bueno, precisamente terminó tercero, pero su podio lo celebró en el hospital sufrió un accidente gravísimo cuando chocó contra el despistado Jaguar del australiano Mark Webber y bueno, en esa carrera, recordemos, tuvo lluviosa bueno, este es su podio en el Gran Premio de España del año 2003 también bueno, y este es su primer triunfo recordemos que aquí fue la primera vez que Alonso ganó un Gran Premio de Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría del año 2003 bueno, este es en el año 2004 hay unos cuantos podios obtendría Fernando Alonso en ese año un año antes de ganar su primer título mundial bueno, ahí está en Malasia bueno, está bien memorable aquí Fernando Alonso lucharía contra Michael Schumacher en el Gran Premio San Marino del año 2005 bueno, aquí fue donde esta fue de cuando se coronó campeón del mundo por primera vez bueno, aquí esta es su primera esta es su victoria en el Gran Premio de España en el circuit de Cataluña en el año 2006 bueno, esta es su victoria en el Gran Premio Mónaco también en el año 2006 bueno, podemos ver ahí a David Kulhar disfrazado de Superman bueno, ese sería el primer podio del equipo Red Bull bueno, aquí este es su primer aquí es donde ganó su segundo título mundial en el 2006 también bueno, aquí está esta sería la primera vez esta sería la primera vez que correría para el equipo McLaren en el año 2007 recordemos que ahí se... esta es una imagen de... ahí junto con su entonces compañero el británico Lewis Hamilton con quien tendría una rivalidad bien intensa y bueno, y además esto fue en Valencia en enero del año 2007 fue una gran presentación del equipo McLaren de su auto, el MP422 bueno, esta fue su primera victoria con McLaren esto fue en el Gran Premio Malasia 2007 bueno, recordemos que en el 2007 ganaría con Ferrari el Finesse Kimi Raikkonen bueno, esto fue en Sao Paulo en el año 2007 bueno, en ese año Kimi Raikkonen se... en ese... en esa... en esa carrera Kimi Raikkonen se coronaría campeón de... de Fórmula 1 en 2007 y Fernando Alonso perdió lamentablemente el mundial y bueno, pero recordemos que el año 2007 estuvo marcado por el escándalo de espionaje entre Ferrari y McLaren en donde fueron... en donde fueron... fueron despedidos de ambos equipos en Ferrari, Nigel Stepney y Mike Cowland de McLaren bueno, esta es de su victoria en Singapur en el año 2008 esa carrera fue muy polémica porque... Renault le pidió a su entonces compañero el brasileño actual piloto de la Fórmula E en el signo Piquet que provocara un accidente para beneficiar a Fernando Alonso lo que hizo... bueno, que Fernando Alonso obtendría... obtendría su primera victoria desde Italia en 2007 y la primera de Renault desde... desde el Gran Premio Japón del año 2006 y bueno esto fue en... esto fue en el Gran Premio Japón del año 2000... 2008 también eh... aquí fue la segunda victoria de Fernando Alonso en... en ese año y bueno fue un año muy difícil para Fernando Alonso en la Fórmula U en la Fórmula 1 bueno bueno y esta fue la primera... bueno aquí está esta fue la primera vez que ganó con Ferrari recordemos que eh... Fernando Alonso ganó su primera carrera con Ferrari precisamente en el Gran Premio de Bahrein del año 2010 y bueno ese sería su primer año con el equipo de Maranelo bueno ahí está celebrando en... celebrando con champaña en... en Bahrein y bueno esto fue eh... precisamente en... en Malasia este sería su podio en Malasia bueno aquí está este fue este fue en Abu Dhabi bueno Fernando Alonso lamentablemente perdió el campeonato salió subcampeón ese año eh... perdió el campeonato eh... de manos de Sebastián Fetel en... en 2000 en 2010 y bueno bueno esto esto fue esto fue precisamente en el año 2014 este fue el último año de Fernando Alonso en... en Ferrari y además eh... fue y además ahí está con todos los mecánicos del equipo y podemos ver ahí que dice tanta roba en italiano bueno este fue el accidente de... esto fue este fue el accidente que tuvo en el Gran Premio a Bélgica 2012 ahí también luchaba por el título con Sebastián Fetel y bueno quedó fuera bueno aquí otra imagen más de Fernando Alonso en Ferrari bueno este sería su triunfo en el Gran Premio de España bueno su último triunfo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de España 2013 bueno ahí está con el con la copa y la botella de champaña y el y el y el y el y el y el colgado en la en la copa bueno aquí este es el aquí es cuando eh... Fernando Alonso firmó por McLaren con McLaren por segunda vez y bueno ahí sería con onda sería un año muy frustrante fue un periodo muy frustrante eh... para el equipo McLaren con con onda entre los años 2015 2017 bueno este fue su accidente en el que quedó en coma lamentablemente no murió eh... esto fue durante los entrenamientos libres del gran eh... durante los entrenamientos libres o sea esto fue durante los test de pretemporada del año 2015 bueno aquí aquí uno de los abandonos de Fernando Alonso en la durante su estancia en McLaren Honda bueno aquí bueno otra imagen más de Fernando Alonso en McLaren Honda bueno este sería el accidente bueno este sería el accidente en el que terminó hospitalizado bueno recordemos que en este accidente eh... este accidente fue bien espectacular fue en el gran premio de Australia del año 2016 donde chocaría contra Esteban Gutiérrez y terminaría volcando el auto bueno afortunadamente no tuvo no tuvo mayores no tuvo mayores eh... heridas bueno aquí otra imagen más de Fernando Alonso en 2000 en 2016 con McLaren y bueno y esta y esta sería la última vez que McLaren equiparía motor Honda bueno esto fue precisamente en el año 2017 el año pasado y bueno aquí está y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarle Fernando Alonso en su estancia en la Fórmula 1 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao